Bueno, buenos días a todos ustedes. Feliz domingo. ¿Cómo se sienten todos? Me gusta ver a que toda la gente esté aquí. Parece que el Señor tiene algo planificado para ti. Algo muy delicioso. La carne de misterio. Satisfacer todas las necesidades alimenticias que tú tienes de tu espíritu. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de acercarse en escuela cuando estabas ahí y a pedir tu comida, esa persona te estampaban o esa tarjeta y te daban la comida caliente. Pero cuando yo viví en Sacramento en escuela, te daban una cosa específica para que te esté poniendo constantemente comida sobre ti. Y son muchas veces algunas cosas que entendías. Una hamburguesa. Muchas veces. Otras veces tú simplemente no entendías qué es lo que me puso esta persona al frente de mí. Y te dabas cuenta de que había algún misterio sobre la comida que estabas a comer. No te dabas cuenta si es que es una planta, si es que es una carne. No sabes qué mismo es. Pero si queremos ser honestamente, recordemos que todo el mundo se burlaba de nosotros, ¿no? Pero hemos viajado con mi esposa a diferentes países cuando nos hemos tenido la oportunidad de comer comida en realidad muy misteriosa. Y me recordaba que ni siquiera sabía qué animal estaba comiendo. Pero ahora que soy un adulto, tengo otras oportunidades de ver qué es lo que está pasando. Pero muchas veces no tengo idea de lo que está, lo que estoy comiendo. Cuando vivimos en el Congo, por decirles, había muchas veces que tenía que ir a comprar esta carne que era un misterio. Pero sé que era carne de una vaca, pero no sabíamos que no era realidad. Pero muchas veces era por decirte la carne más fuerte que se sabía. No se sabía en realidad qué era lo que se decía. Aquí está. Aquí está. Aquí estaba, por ejemplo, que mi esposo me está haciendo señales aquí de lo que yo hacía. Hacía tortillas aquí en el Congo. Y las tortillas eran muy saladas. No sé, no, no. Con aquellas épocas usé mucha, muchos esfuerzos en ese sentido. Y usé una botella de Coca-Cola para, para hacer las tortillas. Hacía, por ejemplo, este, lo que es beans, lo que son este frijoles específicamente. Pero es la idea de tener algo en la comida mexicana. Pero yo hice las tortillas, hice las tortillas, y de repente, de repente, esas tortillas eran usadas como frisbees desde el segundo piso del apartamento en el que vivíamos. Estaban en la calle. Y todos pensaban, oh, mis tortillas. Pero, en fin, regresando a mi historia, la carne de misterio. Cuando las, de la misma manera como nuestros cuerpos físicamente se tienen hambre, nuestro hombre espiritual también necesita, se destaca un hambre. Pero esto es lo que simplemente necesitamos. Es una cosa que dice, habla a Dios, sigue amando a Dios, y sigue sirviendo a otros. ¿Por qué no seguimos concentrando en eso? Porque nosotros sabemos que tú tienes, estás enfermo, estás hambre en tu corazón, y que tienes la idea de satisfarte. Y tienes que tener en ti. Y para que te conectes con Dios, te conectes específicamente con el resto de gente, y tienes la oportunidad de conectarte con eso. Y por eso es lo específicamente lo que quiero hablarte del día de hoy. Específicamente en el Juan 4, 4.27 al 38. Específicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a leer específicamente la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Juan, desde el 4.27 al 38. Dice lo siguiente, el versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó, ¿qué pretendes? O ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre los discípulos. Mi alimento, perdón, capítulo 33, dice, ¿le habrían traído algo de comer? Comentaba entre sí los discípulos. A ver, pongámonos a pensar en esto. Dicen, ¿quieres comer algo? ¿quieres comer algo? Porque en ese sentido estoy muy contento con lo que dicen los discípulos. Me gusta la comida. ¿Alguien ha traído comida? Y Jesucristo le dijo a él, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes? Todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Y yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Oremos. Señor, el día de hoy te agradecemos por la palabra de tu palabra, que nos das la oportunidad de traer estos cambios drásticos en nuestra familia. Señor, hemos sustituido muchas cosas, Señor, con tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra sea la que nos llene de satisfacción. Amén, amén. Como esté este micrófono, ¿está bien? ¿Alguien me puede decir algo? Un momento, me voy a cambiar de micrófono. Dame un segundo, por favor. Creo que suena un poco mejor el primer servicio. ¿Vamos a cambiar de micrófono? Este micrófono está mejor, hola, hola. Este micrófono está mejor, hola. ¿Ustedes me pueden escuchar correctamente? Bien. Muchas gracias por su paciencia. Quiero ser escuchado, quiero que la gente me escuche bien y que no la gente me interprete mis ideas. No, y no se enfocó en una... Mi voz suena un poco tímido. Entonces, en estas palabras específicamente... Un momento, por favor. Permítanme retirarme del micrófono. Permítanme retirarme del micrófono. No, y no, no. 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 El pastor David trae un cuchillo para tratar de cortarlos, en fin. Ok, mi cabello está bien, ok, listo. Jesucristo me ve de estar en una conversación con una mujer a través de una conversación con discípulos sobre un siguiente contexto. Regresemos a hablar sobre el contexto específicamente, porque muchas veces lo que dicen es necesariamente entender cuál es el contexto. Muchas veces decimos cosas que nuestras generaciones, pero nuestras comunidades no tienen el contexto de lo que estamos hablando. Ni siquiera lo entienden completamente, ¿verdad? Pero Juan 4.4 dice, como tenía que pasar por Samaria, él, Jesucristo. ¿Alguno de ustedes tiene un lugar donde ustedes, algunos de ustedes se presentan, se han preguntado a un lugar donde ustedes tienen que ir, por ejemplo, al baño? ¿Que necesitan estar? Jesucristo necesitaba estar en Samaria, ok. Esta era una necesidad, no era una opción, era una necesidad. Esto era un lugar donde necesitaba ir. ¿Por qué es tan importante para Jesucristo, para él? ¿Por qué? Porque los judíos no querían conocer, no saber nada de los samaritanos. Entonces, yo decía, muchos de los judíos simplemente no querían estar muy cerca de los samaritanos, porque les consideraba una clase más baja, una clase que no tenía ninguna relación con ellos. Pero quiero que ustedes se pongan en consideración o se pongan en el sentido de ellos. Muchas cosas similares las hemos hecho de esa manera. Y hay un grupo de gente que tú no quieres estar. ¿Por qué un ejemplo de gente que no te quieres estar con ellos porque no quieres estar con ellos? Por ejemplo, la familia se reúne. Son unos de ustedes que están muy agradecidos por el COVID porque no han tenido que estar a la reunión de sus familias. ¿Sí? ¿Me entienden? No lo digan, no lo digan así. Sigan escuchándolo, ok. Pero es una excusa para quien no irá a ver. O por ejemplo, trabajadores o compañeros de trabajo que no quieres verlos. O quien simplemente que no los quieres verlos. O alguna vez has estado comprando y de repente ves a una persona que estás y ves a una persona que no te ha visto hace mucho año y pretendes que no la has visto. A ver, seguro que ustedes nunca han hecho eso, ¿verdad? Pero aquí está Jesucristo, ¿no? Es precisamente y se dirige a su grupo de gente que los judíos no solamente no los querían. ¿Por qué? Porque justamente que las maneras de Jesucristo son, las maneras de Jesucristo son mucho mejores y mucho más altas que las que nosotros pensamos. Y hay un lugar donde, un lugar tan grande, muy grande de lo que hace Jesucristo que va a influenciar tu vida. Que la gente que, que de repente la gente con la que tú no te tienes, no quieres tener una relación, es la gente que va a cambiar, te va a ayudar a cambiar. Y que te va a llevar a tener el amor, te va a llevar más grande al amor de Jesucristo. La posición de Jesucristo fue en contra de todas las predisposiciones culturales, raciales y económicas que es lo que tenemos que ir en contra el día de hoy. Bien, entonces aquí es ahí, no sé, Jesucristo se va a ir a Samaria. Él está cansado de, él está cansado de todo lo que han estado caminando. Él está cansado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto de ustedes saben que eso está bien, eso está bien, estar cansado físicamente, pero espiritualmente no? Bueno, entonces como estaba cansado físicamente, se sentó cerca de un, de un lugar donde tomar agua, de un pozo de agua, ¿no? Y está, está con hambre. Y los discípulos, los discípulos se regresaron a la ciudad a ver si hay alguna comida, ¿no? Y aquí Jesucristo empieza a tener una conversación con una, porque Jesucristo dice en el versículo 5 y 6, dice, pero esto, este es, este es, este es específicamente lo que estamos hablando aquí, el pozo de Jacob, ¿no? Que le pasó a su hijo Jacobo, ¿por qué es importante? Porque, porque esto es un, este es lo que es una herencia que le, que le dio específicamente, las, le dio, no sé, porque simplemente no le han dado nunca, este, descendencias o herencias físicas, sino también herencias espirituales. Y lo que estamos viendo aquí es que, a pesar de que todas las inversiones, las, las inversiones que hacen las, las, las inversiones de las generaciones anteriores económicas y las inversiones físicas también que han hecho las generaciones anteriores, y en ese sentido han hecho, dado la oportunidad del crecimiento espiritual de la palabra de Dios. Entonces, aquí está Jesucristo sentado en, especialmente en un pozo que fue creado hace muchos años, años atrás, y con este, y con este pozo, es como, es como, es como, es lo que él se posó, le voy, le voy a usar para llevar a la gente para, para que se acerquen a él. Entonces, la pregunta que tengo por ustedes es, ¿qué es lo que ustedes han invertido y que Dios puede usarlo? ¿Qué es lo que no puede usar para ti, para, qué es lo que Jesucristo puede usar para ti para que, para, eh, influenciar cosas espirituales? Es que estamos en Jesucristo, las cosas, que Jesucristo habla de las cosas tan pequeñas, ¿por qué? Porque Jesucristo, las dos cosas tan pequeñas para hacer cosas muchas más eternas, ¿no? Y Jesucristo, Jesucristo está muy, es conversón, ¿no? ¿Han estado alguna persona, cerca de una persona más conversón y que de repente no quieres ninguna conversación con esa persona? Yo soy así, conversando con mi esposo. Entonces, en Jesucristo me dice, hablamos ahora o hablamos después. De todos modos, te adoro. Mucha vez, perdóname. Está bien, perdóname por esto, ¿no? Pero Jesucristo es muy conversón y tiene muchas preguntas. Y pregunta cien, cien personas, muchas preguntas en las, en la Palabra de Dios. Y aquí le pregunta una, una palabra y dice, Y cuando Jesucristo, cuando comienza a preguntarte, te comienza a preguntarte de algo, es porque está tratando de sacarte de algo que él, te está preparando de algo que quiere sacarte de algo que está haciendo. En ese sentido, es lo que, es que él se está tratando de sacarte de algo. En el, en el versículo 13 y 14 específicamente dice lo siguiente, Si alguien específicamente está empezando a, todo lo que va de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que iba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna. Y que eso es una verdad, porque las cosas de este mundo en realidad nunca nos, nunca nos llenan, no, nunca nos complementan. Nosotros estamos hechos para las cosas eternas. Jesucristo va adelante para preguntar, ¿Por qué no invitas? Jesucristo le está diciendo, ¿Por qué no te traes a tu esposo también para que nos, para que venga a tomar aquí también un poco de agua? Le dice, no, no, no tengo un esposo. Y después, en ese momento, Jesucristo le dice, le está leyendo, le está, le está dando tu vida. Le dice, es verdad, tú no tienes ninguno, pero su señor no tengo ningún esposo. Le dice, es verdad, ¿Por qué tuviste cinco? Y como le dice, wow, Jesucristo, ¿Por qué hiciste eso, no? Pero no lo está haciendo en una manera de sacar en vergüenza, no? Pero esto es simplemente para sacarle, llegar al punto básico de la conversación. Muchísimamente es, ¿Cuánto te recomiendo? Te das consideración, te das en cuenta de quién eres, de quién eres y qué es lo que te ha pasado y te das en realidad, entras a la parte central del problema para darte cuenta y que puedas crear y puedas avanzar. Entonces, lo que ella ha hecho constantemente es, esta mujer es lo que ha estado haciendo, llenando completamente su punto de soledad con diferentes esposos que ella tuvo. Y ella me dice, no, no, está bien, me prometieron un esposo y dice, no, y luego no le va bien con ese primer esposo y va al segundo esposo, luego al segundo o al tercer esposo y lo mismo, y lo mismo, y luego va por el número cuatro porque la promesa no es la promesa de Dios que estaba buscando. Dice, no, está bien, no es una promesa, una promesa de un hombre, ¿no? Y le pasa, va al número cinco, no le llena, no le llena su corazón, se sigue sintiendo sola, se sigue sintiendo sentada, se sigue, se siente desesperada en su espíritu. Y esta vez se va al esposo en número seis. Y dice, olvídate, no nos casemos, simplemente seamos amigos con beneficios. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos va a, simplemente en nuestras vidas, que nos va a, son satisfacciones temporales, pero que no son satisfacciones eternas. Es satisfacer específicamente cosas pequeñas por un momentito, un momento de gratificación. Pero al final nos lleva a la muerte, no a la muerte espiritual. Muchas veces ponemos una cosa que les pacifiquemos para, para a nuestros niños pequeñitos, a los niños cuando están muy pequeños, les ponemos algo en la boca al viverón, pero, pero es algo, es algo, es algo temporario, porque el niño sigue todavía así, pero es simplemente por algo del momento. Yo he hecho muchas veces lo mismo para darle a mis hijos, o sea, no, perdóname a mis dos hijos, o sea, les he dado eso, pero. Les he dado muchas, muchas, estas ideas de cosas pacificadoras para que pongan en la boca y decirle, por favor, tómalo, tocalo, tocalo y lea, no les gustaba. Y te vieron muchas, todas las cosas. Aquí les dan un poco de demasiada información personal, pero necesitaban algo para, algo así para que ellos se puedan, se acuesten a dormir, se puedan dormir, para que se sientan bien. Jugaban, jugaban con diferentes, con diferentes juguetes de niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa aquí que, es un sustituto específicamente para relaciones, para conexiones, es la idea de seguridad. Algunas otras, posiblemente, tenemos algunos juguetes en nuestros clósetes con los que jugamos, ¿no? Pero lo estoy diciendo como un adulto. Como adultos de vida tenemos algunas cosas que nos suplementan esas cosas temporales. Tal vez no andamos con biberones en la boca, pero muchas cosas que tenemos, como por decirlo como, oh, voy a ir a una terapia de compras, terapia de zapatos, vamos a comer, para sentirnos a comer. Pero nos estamos tratando de hacer este, sentirnos aceptados, nos terminamos, este, trabajar muy, muy fuerte, tratando de trabajar, y mucha gente, otra gente que tiene adicciones a los teléfonos, a las sociales, a las redes sociales, a las partes de la televisión, de las televisiones, de las adicciones a las, a las redes, a las redes sociales. Muchas veces reconoce, reconoce personas que tienen adicción al sexo. Pero, si, 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 porque nuestra cultura nos dice, si encuentras tu, 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 tu idea es, tu orientación sexual, te vas a tener una, una mejor opción. En realidad eso está incorrecto, porque simplemente son pacifiers, o sea, simplemente son cosas temporales. Entonces, volviendo a la idea de lo que hablamos de, de la, la mujer de Samaritana, estabas de, entre relación, 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 relación. Quiero, hacer una, una, una idea. Cuando algo se, cuando algo se convierte, en algo tan importante para ti, que está, que está cambiando tus comportamientos, y los comandos, y tus emociones, simplemente te estás, esto se convirtió, en tu nuevo ídolo. Entonces, Jesucristo, me está aprendiendo, hablando, unas cosas específicas, de lo que es, lo que es, que es lo que debemos de hacer, ¿no? Pero lo que, la mujer Samaritana dice, específicamente, que cuando él sabía, cuando se ve que, que el Señor venía, le vaya, y ella tenía que entender, cómo voy a saber, qué orar, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy yo, soy yo, el Señor Jesucristo. Entonces, ella está en este punto de reflexión, pero ella está pensando, que está hablando específicamente, como hombres, y ella está en judío, ¿por qué está hablando conmigo? ¿No? Y al siguiente nivel, dice, tú eres el, tú eres el, el enviado, el, el hijo de Dios. Nunca dejes, nunca, nunca minimices, la progresión, nunca minimices, el camino que da para San Stein. Ese es el, es el contexto, en el que leemos específicamente, el versículo, específicamente, del 27 al 38. ¿Por qué? Porque es específicamente, cuando los, porque los, porque los discípulos, claro, porque recordemos, que los, en este momento, los discípulos, acercan donde Jesucristo, le dicen, oye, ¿con quién estás hablando? No, 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 de las normas culturales, pero Jesucristo está rompiendo, las normas culturales, en ese momento, y posiblemente, posiblemente, lo que va a pasar, es que, quiero recordarte, es que, algo, algo nuevo, va a pasar en tu vida, si empiezas a hacer, una conversación, a través, a través, a través de nuevos cambios, si empiezas a hablar, si empiezas específicamente, con una simple conversación, vas a tener mayor libertad, de mayor, la oportunidad de una salvación, los discípulos, están, pidiéndole a Jesucristo, por favor, porque estás hablando con esta mujer, y le dicen, no, seguro, no, 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 tranquilos, yo tengo, yo tengo una comida, o una carne misteriosa, y estoy, estoy comiendo algo, que es muchos, que me llena mucho más, que otra cosa, si ustedes saben que, sí, que seguir a Jesucristo, es mucho más, te llena de mayor satisfacción, que seguir a todas las cosas, específicamente, que la comida, las cosas que tenemos, pero si le dejamos, digerir, y todo este proceso, del crecimiento espiritual, no va a haber nada más, que te llene que esto, y no te voy a decir, no te voy a dejar, con un cuestionamiento, sino te voy a decir, no, esto es, esto es Jesucristo, y eso está, está diciendo, específicamente todo, y Jesucristo, no dice específicamente, aquí nos está, nos está dando, todo lo que es, el, el paso, debemos ir, para, para hacer, si se están llenos, contentamente llenos, y satisfechos, debe hacer, debe hacer las cosas, que mi padre, te está pidiendo, pero muchas veces, venimos aquí, Señor, bendíceme a mí, bendíceme a mi trabajo, bendíceme a mi persona, pero esa es una persona diferente, es una manera, de pensar las cosas diferente, ahora no quiero, no quiero, no quiero, solamente para mí, ahora quiero bendecirte, quiero, quiero saber, cuál es, qué es lo que tú quieres de mí, dónde quieres que se las cosas, y eso es lo que yo quiero hacer, nosotras, nosotras, nosotras vamos a estar aquí llenos, porque muchas veces estamos aquí, como Jesucristo, y no, pero nos sentimos llenos, ¿no? Te debes llegar a esto, llenar y cumplir, todo lo que el Señor te ha pedido, mucha gente, están tratando de sustituir las cosas, con otras cosas específicas, pero le entendamos y aprendamos, de la parte de la mujer samaritana, Jesucristo tiene una pregunta, si no tienes, no tienes, no tienes, las preguntas de Jesucristo, está específicamente, hablándoles para las cosas, quien nos va a dar para nosotros, así que, recordemos, que es lo que le decía a Moisés, a Elaya, por ejemplo, que es lo que estabas haciendo, a Ezequiel, que es lo que estás haciendo aquí, ¿cierto? Que estos, a los, a los, a los judíos, que exiliaron su país, están, están, están en proceso de Jesucristo, está dando la oportunidad, para darles la oportunidad, de que van a buscar a su nueva, a su nueva vida, entonces, Jesucristo le está diciendo, pero en respuesta, el hijo, porque estamos de los cuatro meses, en cuatro meses, va a dar todo lo que es, la cosecha, ¿no? Pero en estos momentos, tenemos una, una cultura, mucha agrícola, ¿no? Tenemos actitudes, diferencias, y, y, maneras culturales, con las que, coloquiales, con las que nos informamos, dejas, quiero, 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 a ver, le voy a hacer una pregunta, para ver si ustedes lo entienden, si estuvieron aquí, en el primer servicio, por favor, cierra la boca, Jesucristo es la razón, ¿para qué? Para, nuevos niveles, y nueves, nuevos niveles, nuevos, donde Dios, es donde Dios, si Dios nos guía, Dios provee, muchos, muchos, este, pastores, tienen palabras de hacer las cosas, como el pastor Juan dice, estamos, estamos aquí, tan contentos de estar aquí, lo que es, esto, el pastor Dave, el pastor David dice, el, revivir, revivir, está llegando aquí, para aquí, entonces, estos, este tipo de modismos, o coloquiales, hablaba muchísimo, en su, en su temporada, y era específicamente, no, alguna, la que, la que está tratando, si eres, no había, no había necesidad, de impulsarnos, a hacer, hasta un trabajo, y aquí está, Jesucristo, está específicamente, hablando sobre una comunidad, no, no tengo todo, tengo todo el tiempo, del mundo, no te preocupes, lo voy a hacer después, y lo que me lleva, específicamente, a, a, a tres puntos específicos, de mi sermón, el primer punto, número uno, que es lo, que es lo que, el Señor Jesucristo, está diciendo, es un momento importante, para repensar, lo que hemos estado, lo que hemos estado, diciendo, porque, por Jesucristo, lo dice, de la madre diferente, muchas veces, está diciendo, oh, no, ahora no es un momento, es preciado, para la, para mis cosechas, habrá otro mejor día, habrá otro, otras mejores circunstancias, pero, pero, cambia, cambia específicamente, lo que estás viendo, y ve las cosas, con diferente perspectiva, y vas a ver las cosas, con diferente, con diferente perspectiva, para que te des cuenta, que tu cosecha, está llena, porque las cosas, van a cambiar, si miras arriba, si miras arriba, recordamos, que recordamos, cuando, en la palabra de Dios, que los samaritanos, vieron de las cosas, de otra manera, específicamente, vieron los beneficios, que tuvieron, con la atención, al Cristo Cristo, punto número dos, en vez de estar, en vez de esperar, tú deberías estar trabajando, la cosecha, está ahora, en este, en este, en este, específicamente, en este tiempo, es nuestro, es nuestro tiempo, y es el momento, en el que debes de cosechar, dile a la persona, que está cerca a ti, este, este, este ha llegado, tu momento de cosecha, la cosecha, es una cosa, muy fuerte, que muchos, están considerados, como las, como las, del 90, en época de los 90, decían, que es la época, de los, decían, que es la década, de las cosechas, que ahora, de las cosechas, vienen, vamos a regresar, a correr, trae todas, esas ideas, pero si, eres una persona, un agricultor, sabes, entender, que cuando viene, toda la cosecha, es una cosecha, muy fuerte, que quiere decir, es tiempo, es tiempo, específicamente, para que todos, no esté trabajando, estamos aquí, para que estemos, todos de arriba, es, es, el primer punto, mientras el equipo, de, de, de oración, regresa, entonces, vamos a participar, para que, para que, para que, pensamos, no me está hablando, a mí, precisamente, sí, eso es para alguien más, esta palabra de Dios, que leo al día, Dios, también es para ti, y ahora empezamos, en, en el trabajo, de, como una persona, que sea Jesucristo, nosotros realmente vivimos, amamos a Dios, y hablamos al resto, amamos a esta gente, pero estamos, aquí para servir al mundo, así nos vamos, a satisfacer, haciendo las cosas, de mi padre, vamos a un punto, de, al, de nuestra, al servicio, donde vamos a, pedir respuesta, quisiera pedir a, quiero, más preguntas, el resto, estás, satisfecho, te sientes satisfecho, si es que, no has, recibido, a Jesucristo, todavía, y, por favor, no has recibido, a Jesucristo, como tu salvador, y, queremos pedirle, en estos momentos, está bien, queremos orar por ti, por favor, por favor, bajen sus cabezas, y cierren sus ojos, por un momento, vamos a decir, Dios, necesito, reconectar contigo, ¿está bien con ti, ahora, tengo que reconectar, como el satisfactor, de mi alma, posiblemente, estás en este punto, como que, este momento, como esta mujer, samaritana, que, como, vio a Jesucristo, y, pero, de ese cuenta, que, él es el Jesucristo, el salvador, que has estado, en este, en este proceso, pero, estás en este lugar, donde, de, regarte la realidad, de que, darte cuenta, de quien es Jesucristo, y, y, quieres empezar, una relación con Él, si estás, si eres tú, y estás aquí, con nosotros, a través de esta línea, queremos, nos dar la oportunidad, de orar contigo, para que empieces, por favor, déjanos saber, por favor, le damos a tu mano, para que, muchas gracias, te agradezco por esa mano, alguien más, en este cuarto, ora por mí, aquí lo que vamos a hacer, vamos, todos, vamos a orar aquí, y vamos a repetir, nuestros momentos, y al final, el servicio de todos, que levantaran su mano, quiero que vengan acá, vamos a, aquí, y orar contigo, personalmente, una copia, del Nuevo Testamento, para ti, entonces, estás conmigo, si estás en línea, y el cesto de tu mano, por favor, estás con nosotros, danos la oportunidad, de conocer, de saber más de ti, Señor Jesucristo, muchas gracias, por la, por la cruz, Señor, muchas gracias, por su, por la sangre, que tú ramaste, por nuestros pecados, perdónanos, perdóname mis pecados, Señor, llegue a mi corazón, y hazme un nuevo, un nuevo ser, cámbiame, Señor, arréglame, Señor, enséñame, a caminar contigo, con mi vida completa, sí, mi Dios, y mi Salvador, en el nombre de Jesucristo, y mi Señor, amén, que alguien, por favor, haga un poco de sonido aquí, Dios, Dios es tan grande, muchas gracias, por los tres de cuatro, que levantaron su mano aquí, tenemos la oportunidad, que una clase que se llama, o las raíces, y que si tienes la oportunidad, por favor, y tener la oportunidad de leerla, vamos a empezar, y empezar la comunión, te pido que hablas, que abras, los elementos que fueron pasados, que, por favor, simplemente ahora, toma el pan, en la noche que Jesucristo fue, que Jesucristo lo traicionaron, Él dijo específicamente, este cuerpo es mío, perdón, este pan es mío, este pan es mío, pues representan el cuerpo que es, en reclamación de mí, Señor, cuando rompemos este pan, en este servicio, esta mañana, le agradecemos, por todas las cosas lindas, reconocemos, que tú eres, el pan de vida, Señor, tú eres la única persona, que podemos, de leer, y estar satisfechos, constantemente, que esta presencia, que te oro, Señor, para que, que todas las cosas, que estás aquí, todas las cosas, que hemos estado buscando, como satisfacciones temporales, sean cambiadas, Señor, para de tal manera, también, que todas las, posicionemos nuestro corazón, Señor, y comer, de hacer las cosas, de acuerdo a tus, a tus cosas, que tú, nos has puesto en tu corazón, Señor, permítanme que, llenar nuestro corazón, te agradecemos, por todo lo que ha hecho, por nosotros, Señor, lo comemos, este pan, en recordanza tuya, Señor, de esa manera, el Señor Jesucristo, tomó una copa, y lo que, el acto simbólico, que representa, la sangre que el derrama por nosotros, el día de hoy, agradecemos por el poder, de tu vida, que nos lava, de todas nuestras cosas, que nos hace puro, y limpio, ante ti, Señor, te agradecemos, por todo lo que ha hecho, por nosotros, en la cruz, y te pido, que el día de hoy, nos ayudes, para el espíritu, de renovación, esté presente, en cada uno de nosotros, aquí, en todo lo que ha hecho, para nosotros, y hicimos, recibiendo la gloria, para ti, Señor, Amén, muchas gracias, Señor, vamos a ir cantando, vamos a ir cantando, y, no, vamos a ir cantando, ¡Suscríbete al canal! 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 Porque esto es hora de que Dios va a dar la oportunidad de revivir las cosas de San Francisco. Una pequeña aclaración, una expresión de la palabra. No, no, simplemente para hacerlo sentir mal a nadie la gente. Pero en fin, 16 años atrás, un pastor se acercó a Caleb y le dijo a hacer una iglesia en Milvale. ¿Vas a tener la oportunidad de vivir ahí? Nosotros teníamos nuestro corazón para Milvale, pero lamentablemente eso nos llegó a una conclusión fructífera debido a que fue muy fuerte para nosotros, porque eran sesiones financieras. Pero después de eso, en 2005, que otro pastor se acercó a un pastor Caleb y le dio una conferencia. Bueno, en aquella época estuvo más joven. Y sí, es básicamente la iglesia de San Juan. Dejan un poco más de la historia aquí. Entonces, ¿qué? Bueno, el pastor Raquel habla de la asamblea, hablamos de la asamblea de Dios, de la asamblea de Dios, que es el network que nosotros pertenecemos. Y este señor pertenece. Tenemos una conferencia en Reading, en la iglesia Bethel. Y dice, sí, sí, el señor. Entonces, el señor Jesús, ellos es pastores acerca donde a mí me dijo. Dios nos está diciendo que demos nuestra iglesia al pastor que nosotros le conocemos como la cara de niño. Como una cara de niño. Quiero decirte que eres tú, pero nosotros hemos llamado la cara de niño por mucho tiempo. En fin, eso fue específicamente cuando pasó ahí. Si quieres, puedes mandar a alguien específicamente. Y mandamos a alguien, sí mandamos. Y en esa época el señor Jesús estaba hablando, hablando conmigo. Entonces, estamos, hemos estado, hemos estado orando, orando. No queremos que lo que pase, lo que pase en Mill Valley, lo que pase en Sonoma. Entonces, lo que el señor específicamente, el señor específicamente, dije específicamente, te voy a dar también todo el Sonoma. No solamente el Sonoma, sino también te voy a dar también lo que es San Francisco. Y ahora estoy aquí. Es algo muy inmediato. Sonoma goes ahí. Estoy. Y estoy específicamente manejando a través de San Francisco, manejando donde está la propuesta. Dono a la escuela de ministerio. En la ciudad. Está ahí en ese ahora. 16 años después, aquí estamos. Muchos de ustedes han estado pensando aquí, las promesas. Y el señor manda promesas para estar aquí. Y ahora es este año. Dios está hablando específicamente en el nombre 1111. Nunca. Si ustedes me conocen a mí, yo saben que yo no soy una persona. Yo no soy una persona de números. Y por aquellas ideas de aquellas épocas de la universidad, el año 1111 es un número. El Señor me está hablando de números diciéndome que el hombre 1111 está hablando específicamente de los israelitas cuando estaban saliendo de su... Pasaron de un proceso a otro proceso. Entonces, específicamente, la palabra de Dios habla sobre cómo los israelitas pasaron de un lado al otro a través de... Se movieron a otras propiedades, otras tierras, donde Dios específicamente les pudo dar las bendiciones. Pero es específicamente algo tan opuesto de lo que la gente habla de la ciudad de San Francisco, pero no. El Señor Jesucristo siempre está específicamente... Está constantemente creyendo en todos nosotros. O sea, mucha gente está pensando... Está hablando específicamente de qué significa el 1111. Sí, mi esposo, el pastor Caleb, está constantemente tratando de entender qué es lo que está sucediendo en eso. Muchas cosas lo que se van a pasar aquí. No se puede dar todos los detalles, pero... Pero la confirmación vino... Vino a través de diferentes... Y una semana después... Una semana después que tomó esta decisión, otro pastor se acercó donde nosotros. Y esto específicamente hablamos específicamente sobre nuestros pastores y líderes espirituales hace muchos años atrás. El corazón para ayudarlas a las ciudades siempre estuvo ahí. Y le dijo... La pastora Raquel les habló sobre su abuela, pero su tatarabuela fue una... Una persona también que... Una persona que... Que mucha... Que oro muchísimo en que se enfoca en la persona de oración. Y tenemos también el piano de su... De su... Abuela... En fin... Están todas estas conexiones. Quiero leerles esta... Esta cosa profética. A ustedes dos... Les veo a todos los dos... Y que él estaba pidiendo que... Él dijo que yo en su... En su visión, él vio que Dios estaba viendo a los dos específicamente. So, lo que quiere decir es que la pastora Raquel es la que va a ser la pastora del campus en San Francisco. Eso es lo que yo... Eso es lo que algo yo más o menos esperaba. Estaba pensando... El Señor dijo que vayamos para allá. De la baby... Alguien que le diga así, ¿no? Como lo que pasó que el... Niño... Cara de niño... Entéramos de esta iglesia. Pero... Hay muchas cosas que ahora está el Señor Jesucristo hablando en este... En este mensaje... En esta época que estamos pasando. Vamos a hacer las cosas. Vamos a hacerlas. Y pienso que el Señor habló con nosotros... Para... Entonces, lo que pensamos en estos momentos es que el Señor nos dio la oportunidad de... A pesar de que tenemos que tener conversaciones con otras, los directores de nuestro... Los directores, el cuerpo de directores de nuestra iglesia. Pero la idea es que... Pero la idea es que... En este mes de julio, en esta semana, estábamos hablando sobre el... Pasando el puente de San Francisco. En este mes, estamos en nuestroianza, con nuestroTY. Y al pastor Kenny Rogers, con Roger Jones... Y estamos sous... Estaban con el風inha de la... Y aquí Japanese de San Francisco. Me está diciendo que... Y me viene... Ah, pero hay una... Hay una iglesia que está aquí... Que... en la iglesia que estoy pensando que el pastor Kennedy te está diciendo que yo les dije, yo le hablé sobre ti y él dice, espero que estés bien y esa fue la semana después de que todo se pasó y eso vino como una confirmación posiblemente esta sea la ubicación pero es una nueva confirmación más de lo que viene vamos a New Life San Francisco vamos a estar en este proceso de gestación por un año donde estamos creando equipos vamos a tener servicios vamos a pensar en querer detener de aquí la iglesia de que se esté desarrollada mucho antes que nosotros estemos aquí pero lo importante es que quiero que yo pienso que yo estoy pensando y siento que el Señor de Jesús Cristo estemos presentes allá en este nuevo proceso de nuestra nueva iglesia ya estoy atrás de ustedes aquí está la cosa lo que vamos a hacer es que hay muchas oportunidades la primera vamos a tener el 27 y el 28 de septiembre 26, 27, 28 a leer mira mira vas a tener la oportunidad el 27 y el 28 va a tener la oportunidad si tienes interés de ayudarnos por favor va a haber esta reunión por favor pon tu nombre para que vengas ahí vamos a ver la oportunidad de hablar muchas cosas para entender posiblemente mucha gente que esté vamos a pedir que la gente que esté presente mucha gente voluntarios que estén presente para que estén una vez una vez cada seis meses vamos a pedir a todo el mundo que nos ayude y personalmente que nos ayude con oraciones esa es la primera parte la segunda parte es vamos a orar por la pasada Raquel un momento y el día de hay muchos de ustedes que posiblemente quieren dar dar su primera semilla en dar en esto de dar los beneficios para eso entonces pero en fin lo quiero decir o lo que está hablando de la pastora Raquel lleva las cuentas de la casa no de las cuentas nuestra iglesia en fin una de las cosas que quiero una oportunidad en este sentido la que quiero hacer ahora es orarse de Raquel muchas preguntas muchas ideas pero quiero preguntar ustedes están contentos sobre esto por favor levántense quiero pedir a nuestro equipo de pastores a la gente que está aquí presente a Ben y Phoebe a mis hijos por favor mi hija está tocando ya lo del piano el sintetizador vamos a orar por favor por favor vengan levante sus manos por favor señor reconocemos como es tu momento muy significativo y entendemos como este tiempo como algo muy de acuerdo a tu tiempo tal vez un cliché pero es la verdad señor que cuando Dios guía provee señor te agradecemos por las puertas que estás abriendo señor por las provisiones que están dando te agradecemos por las historias proféticas que llevan en este momento y por las cosas necesarias de la pastora Raquel te oramos señor para que para cada equipo de nosotros a través de tus oraciones llegues a nuestro corazón que no llegues a soportar esto que le des a la pastora Raquel la oportunidad de liderazgo para que le digas para que ella siga siendo siguiendo tu palabra señor te diga gracias señor porque tú sigues viendo sobre nuestro matrimonio nuestros hijos a medida que vamos en este nuevo proceso y luego señor te agradecemos por perfecto esto va a ser esto va a ser un lugar de diferentes lugares donde vamos a estar este va a ser el primero de muchos que vamos a estar pero que sé que la pastora Raquel es la primera pero ella es la que va a ser la que va a ser la que va a ser adelante en el para este nuevo proceso pero señor te pido espero que nos permitas hacer que nos permitas hacer esto una parte de punto de vista cada año señor te pido para que nos creas ayudar a las líderes en nuestra casa en nuestra iglesia en los todos nosotros porque todos nos dan la oportunidad de ser un lugar apostólico y si señor si señor por esta llamada y bendecimos la pastora Raquel mientras que va a liderar este proyecto pedimos todo esto en el pasado Jesucristo y todo el mundo lo dice amén todo el mundo dice amén bendiciones puede sentarse momentáneamente yo pido al pastor Travis que está aquí para que nos dé a conocer sobre los anuncios de esta semana wrap us up with our church news today que nos dé a conocer Gracias.